Ella no sorprende tanto, a lo mejor también tiene que ver con Leda A esas alturas del partido amigo, tampoco nada te impresiona A través de su cuenta de Instagram, el ex de Galilea no pudo evitar presumir la buena compañía que lo acompañaba en una comida En muy buena compañía, escribió junto a una selfie compartida con una guapa mujer Decorando la publicación con un montón de corazones rojos Aunque no soltó prendas sobre el estatus de su relación, la imagen generó revuelo y se viralizó de inmediato Los internautas no tardaron en enviar mensajes de buenos deseos como Tú también mereces ser feliz, qué bonita pareja, preciosa, elegante, carismática, ella sí se ve educada Entre otros, la misteriosa mujer, identificada como Elda Molina, ex conductora de Televisa Respondió a los comentarios con corazones rojos, dando a entender que algo más podría estar cocinándose entre ellos ¿Quién es Elda Molina? La atractiva posible novia de Fernando Reina Elda Molina Oriunda de Sonora es periodista, comunicóloga y conductora de noticieros con una destacada carrera profesional En 2017 fungió como directora general de Televisa Sonora y en 2023 anunció su salida de Televisa Univisión Para sumergirse en la consultoría y asesoría para diversas empresas Además, es madre de dos hijos, demostrando que su éxito no se limita al ámbito profesional Hace poco, Fernando expresó su agradecimiento a Elda y otras personas por su solidaridad y esfuerzo increíble En el apoyo a Acapulco Gracias por su inmensa solidaridad y esfuerzo incansable en estos días difíciles 50 días post-OTIS Por su ayuda, hemos distribuido 33.000 litros de agua y 9.659 despensas a quienes más lo necesitan Nuestra gratitud es infinita ¿Y usted qué opina? ¿Crees que el ex de Galilea Montijo ya pasó a la página y ahora se está dando una nueva oportunidad en el amor? Respóndenos en los comentarios Espera, no te vayas sin antes ver cómo un descuido de Nicola Porchela deja al descubierto cómo regaña a su hijo La cara de Wendy Guevara al final del video es la mejor En el siguiente video te dejamos todos los detalles ¡Suscríbete al canal!